Hola, hoy voy a preparar una receta de Rosalba mi hermana con carne de cerdo, jamón endiablado, chile chipotle y una lista de ingredientes que van a encontrar anotados al pie del video. Troceé jitomate, le agrego un diente de ajo, un chile chipotle, le pueden poner al gusto desde luego, le pongo un poco más de sal de mar, una taza de agua y lo voy a licuar muy bien, se tarda aproximadamente un minuto, luego en una cazuela caliente pongo un chorrito de aceite, le agrego la mantequilla y la muevo hasta que se derrite y entonces agrego lo licuado, esta salsa la voy a dejar que hierva así destapada hasta que esté parejito, el herbori se vea cocida, entonces agrego un litro más de agua para que se vaya formando el caldillo, donde voy a poner las albondiguitas, lo dejo tapado y mientras mezclo la carne de cerdo con el jamón endiablado, un huevo entero crudo, un poco más de sal de mar, procurando que vaya toda la grasa de la lata, entonces lo mezclo muy bien para que quede una masita homogénea y entonces con las manos completamente mojadas empiezo a formar mis albondiguitas, el truco es que estén las manos bien empapadas para que no se pegotee la carne, porque si no nos van a quedar nada mas pegotes por todos lados, bien una vez que tengo todas las albondiguitas, ya va a estar el caldillo a punto de hervor y entonces empiezo a agregar una a una cada bolita, procurándolo encimarlas, para que? para que el caldillo caliente selle cada albondiguita y no se peguen unas con otras y tampoco se desbaraten, si noto que el caldillo se enfría un poco, espero a que vuelva a soltar el hervor y continuo agregando bolitas, porque si no se nos van a desbaratar y las voy a dejar hervir hasta que se cuezan bien las albondigas, este platillo lo podemos hervir en plato hondo con caldillo, acompañarlo de tortillas calientitas y también untaditas de frijoles fritos, las tortillas o sea ser taquitos, o bien dejar que la salsa espese en lo que se cuecen las albondiguitas, bueno dejarla que quede bien espesa y servirla en un plato extendido, acompañada bien sea de arroz, pasta, frijolitos fritos con mas chipotle y tortillas calientes